Y sin embargo, el uso de la marihuana en la medicina, como decíamos, es muy controvertido, sobre todo por miedo a que se abuse de esta droga. De todo esto queremos hablar hoy con el especialista en medicina natural, Alejandro Lorente. Bienvenido al programa, señor Lorente. ¿Qué efecto tiene la marihuana en el cuerpo de una persona que sufre, por ejemplo, dolores fuertes? Pues el mismo efecto que tienen las propias endorfinas, opiáceos, canabioides corporales, endógenos. Es que cuando hacemos deporte, hacemos una vida sana, se generan una serie de cascadas hormonales que hacen que tengamos una sensación de bienestar y placer. Cuando una persona tiene un problema de salud crónico o dolor crónico, etc., estos receptores están como atrofiados y entonces conviene en un momento dado utilizar sustancias externas, exógenas, no endógenas, para compensar esta situación. Una de ellas sería el cannabis. ¿Y para qué tipo de enfermedades ayuda especialmente la marihuana? ¿Es algo que interesa a Christopher Soy de Nairobi? Bueno, la marihuana ha demostrado en bastantes estudios que es muy útil para enfermedades neurológicas, pues desde la esclerosis múltiple hasta el Parkinson, etc., un montón de enfermedades que ha dado resultados, y también para problemas de dolor crónico. Esos sonidos, campos bastante importantes. ¿Cómo se administra la marihuana con fines terapéuticos? Bueno, se puede fumar, se puede... La práctica de la terapia de la marihuana es bilenaria, y también se puede inhalar y también se puede ingerir. Se pueden tomar, por ejemplo, gotas en tintura de marihuana, dependiendo de la persona y dependiendo del problema que tenga. O sea, ¿significa que simplemente fumándonos un cigarrillo de marihuana podríamos encontrar solución a nuestros problemas, al dolor, por ejemplo? Bueno, el cigarrillo de marihuana, por ejemplo, o sea, la marihuana está demostrado, parece ser que sirve para el asma, pero claro, si una persona es asmática y fuma, pues le va a producir una sensación de tos, de agobio, entonces quizás sería mejor otra fórmula. El cigarrillo tiene un efecto más inmediato, a los 15 minutos se empieza a notar el cambio, y en cambio es una duración también menor, mientras que una infusión o ingerirla con galletas o con algún otro tipo de fórmula, pues va a hacer que tarde más en surtir efecto, pero que dure más el efecto. Claro. Joseph Schmidt de Brasil pregunta, ¿por qué los productos con un principio activo de marihuana ayudan más que otras medicinas a algunos pacientes? Bueno, los principios activos son cosas que el hombre descubre desde los principios de los tiempos por casualidad. Uno descubre que esta hierba vale para esto y esta vale para el otro. La marihuana, lo interesante sería la pregunta, no hacerla así, sino decir por qué la marihuana no se consume más con fines terapéuticos. Y seguramente ahí tendríamos la clave en la industria farmacéutica. Pero dígame una cosa, ¿no crea la marihuana dependencia en los pacientes? Sí, crea dependencia como la crean otras muchas cosas. Lo que pasa es que es una dependencia mucho menor que, por ejemplo, los opiáceos. En fin, que el alcohol, que otras muchas drogas, ¿no? O sea, no es de las drogas peores a nivel de dependencia. Evidentemente estoy hablando a nivel terapéutico. Cuando una persona está sana, no le voy a aconsejar que consuma marihuana. Claro, claro. Bueno, por lo que vemos, tiene muchísimos fines terapéuticos, muchas buenas propiedades. Pero hay indicios de que la industria farmacéutica intenta justamente evitar la legalización o la investigación con medicamentos a base de marihuana porque tiene pérdidas en sus ventas, por ejemplo, en los analgésicos. ¿Qué hay de cierto en ello? Pues sí, creo que hay mucho de cierto. Además, la marihuana hay que ver también los efectos secundarios. Sí que es verdad que hay una cierta tendencia, que se crea una cierta dependencia, pero es mucho menor que los daños colaterales que tienen muchos otros fármacos. La industria farmacéutica tiene un problema gordo en general con todo aquello que no puede patentar. Entonces, lamentablemente, creo que esta batalla la van a perder.